Las zonas cercanas a los principales puertos y áreas industriales del litoral valenciano son las que presentan mayores concentraciones de metales pesados. También aquellas otras donde la actividad turística es alta. Así se desprende del estudio presentado por el Grupo de Evaluación de Impacto Ambiental del Instituto de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València. En principio uno podría pensar que las zonas con mayores concentraciones de metales o las únicas con zonas con concentraciones altas de metales podrían ser zonas cercanas a puertos o áreas industriales. Y esto es así, pero no solamente aquellas zonas industriales o zonas portuarias tienen elevados, bueno, tienen concentraciones de metales, sino que realmente se han encontrado concentraciones en casi todo el litoral valenciano. Los metales pesados son componentes naturales del entorno y su acumulación en la cadena alimenticia acuática representa un riesgo para el medio ambiente y la salud humana. Pero como señalan los investigadores de la Politécnica de València, los niveles hallados están por debajo de los admitidos como límite en el marco de la legislación europea y española y no están relacionados con actividades humanas. Existen fuentes naturales de estos propios metales en los ecosistemas. De hecho, algunos metales son esenciales para el crecimiento de organismos. Por tanto, no solamente es una actividad antrópica la que genera concentraciones de metales y de hecho es lo que hemos podido comprobar con los estudios que hemos realizado. Que no solamente aquellas zonas portuarias industriales tienen concentraciones de metales, sino todo el litoral. Eso sí, concentraciones por debajo de los niveles admitidos en la legislación. Para llevar a cabo este estudio se ha examinado la concentración de metales pesados en muestras recogidas a lo largo del litoral de la Comunidad Valenciana. Y se tomaron como bioindicadores dos moluscos, bivalvos, mejillones y tellinas. Para este estudio, esencialmente hemos estudiado mejillones y tellinas, como biota, los bivalvos que predominan en la Comunidad Valenciana, donde hemos estudiado los diferentes metales pesados, mercurio, cromo, cadmio, plomo, zinc, unos esenciales para el crecimiento de organismos, por ejemplo el zinc, y otros que consideramos más metales tóxicos, mercurio o plomo, que son justamente los tóxicos los que en menores concentraciones encontramos. Los resultados del trabajo sobre la acumulación de los niveles de metales pesados en la costa valenciana son extrapolables a otros estudios a realizar en distintos puntos del Mediterráneo y costas españolas. El proyecto realizado por los investigadores de la Universitat Politècnica de València responde al encargo efectuado por la Generalitat Valenciana para determinar el estado de las masas de aguas costeras en función de una serie de indicadores biológicos y fisicoquímicos. En la actualidad, el Grupo de Evaluación de Impacto Ambiental del Instituto de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la UPV está preparando un estudio sobre la concentración de metales en los sedimentos alojados en el fondo del mar. Gracias por ver el video.